Quiero mucho Erika Buenfil, pero sus tiktoks ya me tienen hasta... Ya, ya, es mucha payasada también todos. Mira, y son buenos cuates, ¿no? Pepillo Orgel en problemas con Erika Buenfil. Aquí los detalles, en famosos virales. Te cuento que hace, pues, algunos días se dio a relucir un video donde Pepillo habla sobre que no le gusta mucho este tema de los famosos haciendo videos a través de esta plataforma conocida como TikTok. Y en él, pues, también señala que está un poco ya saturado, aburrido de los videos que hace Erika Buenfil. Y esto le causó, pues, un gran problema porque a través de una entrevista en Sale el Sol, Pepillo señaló que había entonces buscado disculparse con la reconocida actriz, pero que esta no había atendido a su llamada. Pero vamos a escucharlo directamente de la voz de Pepillo para que nos cuente qué fue lo que sucedió. No, me recibió la llamada. ¿Qué quiere decir? Que se molestó demasiado por eso. Tú dime, cuando hay una amistad de tantos años y alguien dice que no le gustó, ¿hace cuenta que yo hubiera dicho, pues, no me gusta el programa de Juan José Orgel? No me gusta. Le digo, bueno, pues, no lo veas y ya. Y no me voy a enojar. Te lo juro, no me voy a molestar. Entonces, le hablé y le dije, Erika, mira, esto no es ese por qué, pero no lo vais a tomar a mal y todo. No me habló. Yo, el día que me la encuentre, la voy a abrazar, le voy a dar un beso, a ver si me lo recibe. Y si no me lo recibe, pues, qué pena, ¿no? Pero yo la quiero y la respeto y me cae muy bien además. El conductor, entonces, hoy por hoy lamenta que haya sucedido este malentendido y que el cariño y la amistad, pues, se vea realmente afectado por las declaraciones que realizó. Y señaló, pues, que el cariño que le tiene a la actriz es muy, muy grande. Pero vamos a escuchar lo que decía. Yo le tengo un cariño de verdad y no crees que es hipocresía de muchos años a Erika. Erika, para mí, ha sido una de las actrices más consentidas que he tenido durante toda mi carrera. Desde que llegué aquí, no he hecho más que hablar bien del trabajo de Erika. Aunque entonces él señala que todo esto fue un malentendido, realmente todavía mantiene su posición de que no le gusta mucho el tema de esta plataforma TikTok y todo lo que implica, pues, lo que se ve por los famosos en esa plataforma. Pero dijo lo siguiente. Que yo haya dicho que no me gustaba el TikTok, bueno, hay mucha gente que tampoco no les gusta. Hay gente que, oye, si tiene cinco millones, más de cinco millones de seguidores, quiere decir que a toda la gente le gusta. Yo no nací con el TikTok. Yo no nací con el... O sea, sí me... Al principio no sabes. Yo la veía y me reía y decía, qué divertida, está qué divertida. Ay, hombre, me encantaba ver. Pero ya, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y yo creo que... Ay, mi hijita, ya me aburré. Y es que realmente, como él señala, son muchas las personas que cada vez siguen más a esta plataforma, pero también llega un momento donde uno se satura de ver tanto siempre lo mismo y quizás, pues, muchos famosos ya le han agarrado demasiada onda a esta plataforma y exageran con la cantidad de publicaciones. Y cuando, pues, lamentablemente, uno señala alguna cosa que algún actor, alguna actriz no le gusta, pues automáticamente se ofenden y lamentablemente surgen este tipo de malentendidos. Pero ustedes me pueden contar a través de sus comentarios qué piensan al respecto y si les gusta entonces todo el tema del TikTok de esta plataforma que cada vez se ha hecho más viral. Déjenme su comentario y recuerden que si nos ven a través de Facebook, sigan nuestra página acá arriba y también si nos ven a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para que sigamos en este mundo de los famosos virales.